Hola, soy Alessandra Jaramillo y estamos en un nuevo voto. Porque este 6 de junio nos toca votar en segunda vuelta. Tengo miedo, estoy aterrado. Pero primero dejemos claras unas cuantas cosas. Deja de pensar en lo que los demás quieren. Deja de pensar en lo que yo quiero, en lo que él quiere, o lo que tus padres quieren. ¿Tú qué quieres? Para ser elegido presidente o presidenta, se necesita más de la mitad de votos válidos en el voto. Sin tomar en cuenta los votos blancos o nudos. Pero pasa lo mismo que en esta segunda vuelta. De acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 111 de la Constitución, la segunda vuelta se realiza entre los dos candidatos más votados. Porque de manera previa, ninguno de los partidos postulantes llegó a la mitad más uno de votos. Entonces, ¿para ganar esta segunda vuelta, el candidato o candidata deberá de obtener más de la mitad de votos válidos? No. En esta ocasión, ganará la persona que haya obtenido la mayor cantidad de votos. Independientemente de si haya llegado a la mitad más uno de votos válidos. ¿Habrá un nuevo sorteo para los miembros de mesa y lugares de votación? No. Los lugares de votación se mantienen. Y ten presente que si fuiste elegido miembro de mesa en primera vuelta, también deberás cumplir tu misión en esta ocasión. Misión cumplida. Incluso si no acudiste a tu centro de votación en primera vuelta. No, güey. ¿Puedo ir a votar si no fui en primera vuelta y todavía no pago mi multa? Claro que sí. Claro que sí. Como ya lo dijo el jefe de la OMP, no existen restricciones para ir a votar. Así que anda nomás. Así no hayas pagado tu multa o tu DNI esté caducado. Por último, el horario sugerido para estas elecciones se mantiene de 7 de la mañana a 7 de la noche. Así que no olvides verificar tu nuevo horario de votación de acuerdo al último dígito de tu DNI. Y si acabas de cumplir 18 años y todavía tienes tu DNI amarillo, no te asfaltas. El Perú te necesita este 6 de junio. Y ten en cuenta que el horario reservado para las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o de riesgo es de 2 a 4 de la tarde. Lleva tu lapicero azul, doble mascarilla, protector facial y alcohol. Y recuerda, si estás en un nuevo voto, estás listo y lista para todo.